Los equipos ganan las charreadas, señores. Este es el mensaje que la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Colima, a través de un servidor, queremos transmitir a cada uno de nuestros compañeros, miembros de distintas asociaciones de charros del Estado de Colima y a las autoridades aquí presentes. Agradezco la invitación al Ayuntamiento de Colima, Contador Leóncio Morán Sánchez, Presidente Municipal, a Gonzalo Verduzco, el atinado detalle de conmemorar nuestro Día Social, a Sofía Primera, reina de la Unión de Asociaciones de Charros, y a cada uno de mis hermanos y hermanas charras, y a todas las personas que este día nos acompañan en este gran evento. Vestirse de charro es vestirse de México, dijo en alguna ocasión el bardo español Manuel Benítez Carrasco. El 14 de septiembre de 1934 se celebra por primera vez en México el Día del Charro. Y es que, aunque el caballo y su crianza no eran conocidas en México, fue sino hasta después de la conquista española, fue en el país donde surgió el arte de lo que se conoció como charrería. En 1894, charros mexicanos presentaron por primera vez su habilidad y destreza fuera del país, en Nueva York. Y en 1900 hubo un espectáculo de charrería mexicana en París, Francia. En 1921 surgió la primera asociación de charros, llamada La Nacional, en el entonces Distrito Federal. Posteriormente nacieron otras en San Luis Potosí y en el Estado de México. Y en 1933 se funda la Federación Nacional de Charros. Todo esto llevó a que en 1934 el entonces Presidente de la República, General Abelardo L. Rodríguez, instituyera el Día Nacional del Charro Mexicano, para reconocer por decreto a quienes practicamos el arte de la charrería. El día elegido para el festejo fue el 14 de septiembre, para que los chavos tuviéramos nuestro festejo previo a la celebración de gritos de dolores de independencia. Además, la charrería fue declarada por el general como el único deporte nacional por excelencia, por sus características e impacto cultural. Como dato, vale saber que actualmente existen más de 1.500 asociaciones, tanto en México como en Estados Unidos de Norteamérica, que siguen preservando el arte de la charrería. El 1 de diciembre del año 2016 es declarada la charrería ante la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y nuevamente, que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo, o me acabe primero yo y no me toque llorarlo, señores. Que viva la charrería y que viva México, señores. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!